Joven, con muchas ideas y ganas de materializar un proyecto que comenzó como un simple sueño. Fue que Jody Ramos decidió emprender su propio negocio de imagen y estilismo hace 11 años. ¿Qué es Jody Ramos? Siempre con el gusto por el diseño de imagen iniciando a explorar el mundo del maquillaje y peinado, para posteriormente especializarse en otros servicios y técnicas del estilismo para mujeres y hombres. En Jody Lina Ramos ofrecemos el servicio de diseño de imagen, cambio de look, maquillaje, peinado, ofrecemos el servicio de uñas, manicure. También manejamos cualquier tipo de técnicas de colorimetría, siempre buscando que el servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes sea un servicio de calidad. La calidad y calidez que ofrece Jody a sus clientes, a quienes agradece su preferencia y lealtad por tantos años, es el resultado de más de una década de trabajo duro. Búscalos en sus redes como Jody y Lina Ramos o agenda tu cita al 311-120-2426. Mirel Villegas, Meganoticias.